La Voz de las y los Trabajadores 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 Y yo estaba ahí en agosto Cuando se produce la fuga de Trelew Y yo estaba en otro batallón Que era el batallón 2 Que estaba ahí en Bahía Blanca Y que ahí cuando llevan A los compañeros a la base de Trelew Ahí estaba el batallón 4 Que son donde estaba este capicel tan sosa Donde fusilan a los compañeros y compañeras Y nosotros ya Como un grupo de oficiales jóvenes Y cabos Ya veníamos charlando Que no queríamos actuar Como ejército de ocupación Pero producto de lo que fue Esa fuga histórica Y después varios atentados Porque después hubo una reacción popular Como un punto de inflexión En que a partir de esos fusilamientos Generó más bronca Y se cometieron muchas acciones Sobre todo en Buenos Aires Por eso nos mandan a nosotros Esa compañía de 200 hombres Muy entrenada A instalarse en la Escuela Mecánica de la Armada Para sumarse a la represión Y ya dividirnos Para empezar a actuar como grupo de tareas Para secuestrar gente Entonces Nosotros a la vez que llegamos ahí Con un grupo como usted decía De oficiales Y cabos Y soldados Decimos bueno Esto Nosotros no vamos a cumplir estas órdenes Al contrario Nosotros Nos admiraba mucho Y nos Generaba Mucha emoción Ver lo que era la resistencia De los otros jóvenes Estudiantes Ya estaban los montoneros Juventud peronista Y encima Todo ese movimiento de masas En el marco de una Una lucha integral Para atraer al general Así que una vez que Llegamos ahí a la Escuela Mecánica Frente a esa disyuntiva De tener que empezar a repitir Y actuar clandestinamente Bueno Nos quedaban las opciones Es decir No estamos de acuerdo Y nos vamos Nos dan de baja O por otro lado No Nosotros queremos producir Un hecho político Para demostrar Que había otros militares Y nosotros nos reivindicamos Como militares Sanmartinianos Y este Bueno Y también tomamos relación Con los compañeros de la JP Incluso Estabas en la Marina Estabas en la Marina En la parte de tropas especiales Sí Para distender un poquito Después Hay toda una polémica Entre los Que somos subtenientes De la Reserva de Infantería Y lo que son La Marina Creo que Todavía Según dicen siempre La Infantería En tierra Está más capacitada Que la Marina ¿Eso es cierto? ¿Vos cómo lo ves eso? Que estuviste en tropas especiales Bueno Lo que pasa Que yo Dentro de la Marina Quiero aclararle a la agencia Que hay una contradicción secundaria En el seno del campo popular Con la extracción de Julio Que es este Infante de Marina Y bueno Y yo un humilde Este Subteniente De De Infantería Vos decís Que de traje blanco Son Claro Y otra contradicción secundaria Ya que estamos los tres Entre Agua limpia Que es la Marina Y el agua sucia Del puerto De los compañeros De portuarios Ahora ¿Cómo se cruzan las historias? ¿No? Porque vos fuiste a defender De Nada menos que de Bahía Blanca Este En ese mismo año Este Con la fuga de Trelego En la cual nosotros participamos Claro Y después fuiste a defender Nada menos que la escuela mecánica De la Armada Que termina Terminás Sublevándola Para el retorno de Perón Y mientras tanto El tercer protagonista Del movimiento obrero Adolfo ¿Dónde se encontraba usted En este cruzo de historias? No, en el puerto En el puerto En el puerto ¿Y qué estaban haciendo En ese 72? Y en ese 72 Uno ya estaba programando Algunas movilizaciones En la época De ir a buscar al general Perón Era Para la juventud Era algo demasiado importante Entonces Como un militante más Sindical Sin cargo Como ahora Como secretario general Uno ya estaba tratando De sumarse a las columnas Que iban Ir a buscar a Perón ¿No? O sea Los tres estábamos En distintos lugares Con distintas historias Distintas extracciones Y terminamos Confluyendo En esta En este gran afluente De una conciencia nacional En un movimiento histórico ¿No? Que Y siendo partícipes De ese lucha y vuelve Sí A mí me gustaría preguntarle A los dos A los tres En total ¿Por qué Estas referencias De De Este 17 Que tampoco se habla Del 16 Que para nosotros También fue muy importante ¿Por qué la historia Siempre O esta historia Los compañeros Hablan del 90 para acá Y pareciera que se olvidan Que hubo Del 50 y pico 70 Digo ¿De dónde nace La historia De la militancia ¿No? De los bombardeos De que no se habla Y a mí cuando no se habla Lo llevo al campo sindical Que es el puerto Para mí Que es mi mundo Cuando vos no hablás de puerto Cuando no se habla de puerto Es porque hay una política Para que no se hable No quieren Que se hable De ese sector Porque Esconden Porque lo que esconden Es mucho superior A lo que tienen No sé si acuerdan Conmigo Ustedes dos Que fueron parte Importante De esa resistencia Y de ese De esa militancia Que hoy Recién se lo decía Al Vasco Julio Me extrañó mucho Que el presidente En el discurso Que hizo Que hay un montón De cosas que me agradan Y otras no En el palco No vi una foto De Perón Y de Evita Siendo Por lo que peleamos Por la entrega De Perón Y Evita La militancia Se jugó la vida Y no lo vi No lo vi reflejado Y no se refleja De arriba hacia abajo De abajo Hacia arriba Así Porque todos En Perón Pero Los que conducen Yo no lo estoy viendo Eso Me parece que hay que Volver un poco A la fuente No sé si comparten eso Sí Ahí yo lo que quiero Rescatar Que a veces me preguntan Yo ya tengo Más de 70 Ah Es un veterano Es un veterano Veterano No decir No, no También me preguntan Es como nosotros Con 20 años Porque nosotros En el caso De la juventud peronista Los montoneros Nosotros que nos sufriramos A los 20 años No había viejos Suboficiales No, éramos oficiales Jóvenes Y eran cabos Y soldados ¿Qué había? Yo creo que era eso Que es un poco La mística Que está En que nosotros Por lo menos yo lo vivía Con una superioridad moral Esa superioridad moral Hacía que nosotros Nos podíamos enfrentar En el caso nuestro En lo militar A los generales A los almirantes A los coroneles Que los teníamos Como 20 patrias Entonces esa fuerza moral ¿No? De saber que estábamos Peleando por algo justo Que era Pelear por la soberanía popular Por nuestro pueblo Por un proyecto nacional Popular y revolucionario Bueno, eso era lo que Nos animaba Incluso estábamos dispuestos A ofrendar Nuestra propia vida Si no No se entiende Lo que era Esa mística Que también se daba A nivel Parte regional Y lo que fue El mayo francés En Francia Pero había un movimiento Juvenil a nivel mundial Pero que acá En la Argentina Y en la región También repercusionó Los muros En el tercer mundo Pero lo que sí Y además Estamos en un pleno periodo De colonización ¿No? En el caso de Argelia Y toda la región cubana Pero yo creo que Esa mística Era el motor Este Que nos animaba Ahora Vos lo que decís Adolfo Yo creo que Nosotros que éramos Herederos de la De la tendencia Revolucionaria Siempre existió Una tendencia Revolucionaria Al peronismo Que su banderada Fuebita Cuando dijo El peronismo Será revolucionario No será Nosotros evidentemente Amenazamos el poder En el 73 Con Cámpora Y eso Llegamos a dañar El poder Y además Canteamos concretamente Que veníamos Con un proceso Revolucionario En serio Bueno Eso tuvo un costo ¿No? Y ese costo Nosotros Lo pagamos Lo pagamos En vida de compañeros Y compañeras Prisiones Exilios Y después Bueno Lo que quedaron Fue toda una dirigencia Una democracia Condicionada Que lo vimos A partir de que Cuando echamos Los milicos Después de Malvinas Que nosotros Veníamos De recuperarnos Lo que fue Esa fuerte represión Y nos encontramos Con una dirigencia Política Que plantea La teoría De los demonios Y los compañeros Que llevaron El peso De la lucha Durante El gobierno De Alfonsín Y la teoría De los demonios Estuvieron perseguidos Bueno Esta democracia Condicionada Con esta dirigencia Bueno Vemos que tiene Todas estas limitaciones Bueno Yo creo que ahora Hay que entrar En una nueva etapa Por eso yo Creo que este 17 De noviembre Después del 14 Si bien no se ganó Pero me parece Que es el momento De empezar A recuperar Esa mística Yo creo que Esos vastos sectores Populares Están esperando eso Y empezar A tomar la iniciativa Yo lo veo Con Juan Eso tiene que ver Eso tiene que ver Mucho con Un poco La pregunta Que hacía Adolfo En el tema De Hoy te dicen La correlación De fuerza No da Si nos remontamos A la década De 70 Y analizamos La correlación De fuerza Les diría Muchachos La correlación De fuerza No daba Pero Si hoy no da En ese momento Daba mucho menos Entonces Esa Podemos llamarla Voluntad política Conciencia histórica Que vos le llamás Superioridad moral Digamos Y la existencia De un movimiento Histórico Nacional Como el peronismo Es lo que te permite Generar Estos hechos Políticos Y sociales Que por ejemplo En chiquito Lo hemos visto Ahora Con esta Derrota Con sabor Dulce Frente a la victoria Con sabor amargo Que se lleva Cambiemos Como el campo Nacional y popular Recupera Un espacio Y construye Un sentido Común Distinto Porque nosotros Deberíamos estar Frente a la derrota Electoral Amargados Destruidos Escondidos Y sin embargo Como dice la RETA ¿De qué Festejan Estos? Bueno Festejamos Ese espacio De recuperación Que sabemos Medirlo Porque tenemos Territorio Porque como vos Decís Julio Tenemos militancia De muchos años Hemos sabido Hemos estado En esos momentos En esos barrios En esa fábrica Y creemos Y creemos que existe La posibilidad Concreta Y la fuerza Necesaria Para tomar Las medidas Que hay que tomar Y la Invisibilidad De los compañeros De la década Del 70 Que se da En la historia Se da En la política Gremial Se da En la política Estudiantil Se da En la política Del feminismo También Ahí las compañeras Hay más de Nueve mil compañeras Que hoy no están Y sin embargo Te hablan De la década Del 80 A la década Del 90 Y no de la década Del 70 Bueno Ocurre eso En la política En el sindicalismo Esa es una pelea Y una batalla Cultural que hay que dar No porque nosotros Seamos Parte o protagonista De esa década Del 70 Sino por esa necesidad De continuidad Histórica De que no rompan Las cadenas De esa conciencia Histórica Porque esa generación ¿Qué hace? Trajo a Perón Como la generación Del 45 Trajo a Perón Nosotros lo trajimos Del exilio La general La generación Del 45 Lo trajo Desde la isla Martín García Pero son dos Generaciones Emblemáticas Del peronismo Y la nuestra Tiene mucho que ver Con la profundización Con la transformación En serie Por eso La invisibilizan Eso un poco Para responder Lo que nos preguntaba Adolfo recién Claro Sí Yo creo que Acá también Nos hay que rescatar Que todavía Estamos Los viejos Los veteranos Y están Las nuevas generaciones Y hay mucha experiencia Releyendo un poco La historia Del peronismo Y las resistencias Nosotros Nosotros en una experiencia De resistencia Y de maniobras No logramos el triunfo Pero hay mucha experiencia Acá Y eso está Anida Anida en el pueblo Que en determinado momento Empieza a florecer Y yo creo que ese es Lo que empezó A sentir ahora El poder real Con esta Esta recuperación En esta En esta En estas Pasos ¿No? Que empieza a recobrarse Eso Así que yo soy Mira a pesar de todo Soy optimista ¿Eh? Porque lo veo Muchos militantes Y eso Y que están esperando ¿Viste? Empezar ya A tomar la iniciativa Y ponerle un límite Porque esta La oposición La oposición democrática Es destituyente Con estos tipos No podés Como dijo también Podés el presidente Que vengan ayer No quieren venir al diálogo Esta Esta oposición Es destituyente Así que Yo creo que Estaban Estaban claramente Convencidos Que podían El día 14 de noviembre Dar un golpe Blando En la Argentina Obligarnos A un repliegue A una retirada Al campo nacional Y popular Y volver Antes del 2023 Lo dijeron Con todas las letras Si Y eso Que por ahí Uno no comparte Vasco Cuando dice Vamos al diálogo Vamos a convocarlo ¿A quién vas a convocar? Aquellos Que no endeudaron Aquellos Que no hacen tener hambre Son los mismos Enemigos de siempre Por lo menos Lo que pienso yo Y Y diciendo Una palabra de Evo El otro día Cuando estuvo Con el presidente Dijo ¿Cómo hizo para Cambiar la política? No dijo Teniendo huevos Pero dio a entender Que hay que tener huevos Y yo le digo Decisión política Si vos no tenés Decisión política No hay ningún cambio Y me parece que es Y me parece que es El momento De tomar decisiones Políticas Para poder cambiar Y esa decisión Y esa decisión Hay que tomarla A través de lo que Fuimos Nuestra historia Lo que Es Y lo que puede ser Digo Esas decisiones Son las que hay que tomar Porque si no Porque si no Esa militancia Y esa herencia Que nos dejaron Nuestro mayor Y que nosotros Podemos dejarle A estos compañeros Se va a truncar Porque Le decimos mucho Peronismo Pero no dicen Lo que hizo el peronismo Y esa es mi molestia No hay que Bueno Yo le quiero hacer Una pregunta A usted Que lo veo molesto Cuando se hablan Estos temas Para que Nos quedan Muy pocos minutos Por el tema De este De este bloque Que ya se nos va Para tirar Algunas partes ¿Qué opina De las Nuevas autoridades De las CGT Del confederal De la CGT Imaginate Que yo estoy En la CTA No estoy En la CGT Y teniendo Pero usted es Un trabajador Y tiene un gremio Bueno Como trabajador La verdad Que No me gusta Porque es lo mismo Porque tengo Un DAER Que negoció Con Con el gobierno Pasado Y Y me molestan Mucho Los dirigentes Que son Empresarios Ha cambiado Un solo hombre Va En la conducción Después por abajo Hay algunas secretarías Interesantes Pero las cabezas Moyano Ojalá que Moyano De ese salto Y que empiece A discutir Realmente Lo que se tiene Que discutir Porque a DAER Y al otro Yo no le creo No le creé Antes No le creo Ahora Por eso Digo Yo no estoy En esa CGT Algunas regionales Que uno tiene Están Trabajando Con la CGT Pero las regionales Son distintas A la nacional Bueno Pero fíjese Les doy una noticia Sobre todo Para los oyentes El mismo día En que se está Planteando Esta movilización El 17 de noviembre El día del militante La confederación De trabajadores Y empleadores Hacia la pata sindical De Cambiemos Y de Patricia Bublitz Junto con El secretario general De la alimentación Camaño De la capital federal Y otros Sindicalistas De menor representatividad Lanzaron el decálogo Del buen sindicalista ¿Usted lo vio eso? No, pero me hace reír Me hace reír el culo Cuando se habla de eso Bueno Son 10 puntos ¿No? Entre los 10 puntos Plantean La flexibilización laboral La O sea La modificación De los convenios colectivos Las Eliminar las Indemnizaciones El Generar la capacidad Este Y promover Y promover Un esfuerzo Que le permita La mayor reducción Este Laboral A las empresas Para que puedan Generar empleo No bloquear Las calles Ni Permitir Impedir El ingreso El ingreso De las personas Es decir Si usted lee Los 10 puntos Eso Este Realmente Es lo que Esta 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 gente Porque Estos Si son gente Nosotros somos pueblo Esta gente Pensaba Que podía Que podía llegar Con la diferencia Si no Si no yo Ya que estamos Al final Lo que quiero Decir es que A partir De estos 17 Y lo que fue La experiencia Nueva Como generación Es que Empezamos a A recuperar La iniciativa Una cosa La dirigencia Tiene un gobierno Importante Pero otra cosa Es cuando Se empieza a mover La dirigencia En los sectores populares Con iniciativa Entonces yo creo Que eso es importante Se empezó a ganar La calle Cuando el peronismo Los sectores populares Ganan la calle Ya es otra realidad Ya el presidente Tuvo que anunciar Que iba a haber internas Va a haber más participación Entonces yo creo Que ha llegado Un momento De esta De no esperar Siempre las directivas De arriba Si no Como decía el general Tomar el bastón Este Y empezar a A movilizar Y a Y empezar a dar respuesta A nosotros Nosotros De FIP Agrupamiento San Martiniano Ahora que vamos Luego escondido Empezamos a tomar iniciativas Como en todos los temas Referidos a la defensa De la soberanía También como dato Ahora se cumplen Cuarenta años Este año De la de Malvinas Hay que empezar A movilizar Toda esa Toda esa fuerza Cincuenta Cincuenta años De los de Treleu Claro Cincuenta años De los de Treleu Entonces yo creo Que esto Bueno En manos De las nuevas generaciones Este Va a tener un rol Muy importante Así que Bueno Yo Como te digo Estoy optimista Y ahí estamos En la calle En la calle Como vos Yo creo que la convocatoria Esta del 17 de noviembre Me pareció fundamental Al margen de quienes convocaron Y creo que la gente El pueblo Nuestro pueblo Perdón No hay que decir Más gente Por favor Te contaminan Algunos dirigentes Cuando en vez de hablar De pueblo Hablan de gente Que hablen de gente Cambiemos Nosotros hablamos De pueblo De ciudadanos En todo caso Pero Es decir Ciudadanos Con conciencia histórica De la Este Y con plenitud Digamos En la participación De sus derechos Y en la defensa De sus derechos Lo que quiero decir Que Abrieron La puerta Al León Sí Exactamente La movilización Es imparable Una vez Y me hace acordar Mucho Al Cordobazo En el Cordobazo Estaba Desde Atilio López Y Agustín Tosco Hasta el secretario general De Les Mata Y de la UOM En ese momento Entonces Abrieron la puerta A la Jaula León Y ahora muchachos El pueblo movilizado Anda a mandarlo a la casa Sin pandemia O pandemia Hay que salir Hay que garantizar la calle Hay que ir por los derechos Hay que plantear El respaldo al gobierno Cuando hace las cosas bien Y el empuje al gobierno Cuando no hace las cosas bien Y si las reglas de juego Son la movilización Bueno Ahí está el movimiento nacional Ahí está el peronismo Ahí vamos a estar nosotros Bueno Muy bien Bueno Y se nos está yendo el programa Así que Julio Te tenemos que despedir Julio Bueno Un fuerte abrazo A los compañeros Compañeras Y como dice Patricia Bullitz No hay indemnización Julio Te despedimos Saludos a Eduardo Feynman Que perdió el juicio Y este Ah Con la falsa noticia Te damos unos minutos Contá un poquito eso Por favor No lo podemos Poder Bueno Bueno Fue precisamente Por el hecho El 17 de noviembre Que creyó Que podía Este Este Tergiversar la historia Acusándome de asesino Y bueno Fuimos a la justicia Y la justicia Este Le dio la máxima La condena penal Este Que dice el código penal Por este Por mentiras Y desinfasedades Así que bueno Algo está cambiando ¿Eh? Así que bueno Ahí tenemos que estar Bueno Ahora tenés que pagar Unos pesos ¿No? Sí, sí Ahora Se la vamos a seguir Así que Este Vos sabés que lo que más les duele La vice La más sensible Es el bolsillo Para esta gente ¿No? Sí, sí Tengo entendido que Va a donarla A un sindicato Lo que Se nos fue el programa Se nos fue el programa Un abrazo Julio Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Bueno Conversamos con Julio Urien Presidente de FIPCA Y bueno Y protagonista del 17 de noviembre De 1972 Se nos fue el programa Nos despedimos Hasta el jueves que viene Que el jueves que viene Estoy en Asunción Así que vamos a ver Si puedo salir Si no estará Natalia Aquí en el piso cubriendo Un abrazo Bueno Buen programa Bueno Un abrazo Dale linga nomás Dale linga carajo Tengo que dormir Dicen que el peligro Nos acecha Pero el peligro Sobre ellos Y por eso Hay que seguir Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo